Efectivamente compañeros en estudio llegó lo que tanto estaban esperando los progreseños el emblemático Instituto Perla de Lulúa que en estos momentos va a ser su presentación con un cuadro espectacular de palillonas observamos y escuchamos lo que tiene preparado en estos momentos así que vamos a deleitarnos con su participación escuchamos Así suena la banda de guerra del Instituto Perla de Lulúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!